Crecer Callao, estamos con el dirigente Daniel Tapia de Orbes, de Organizaciones Sociales de Ventanilla. ¿Qué opina Daniel del primer año de gestión del señor Omar Marcos al frente de la Alcaldía de Ventanilla? Creo que, a mi parecer, que un año él ha estado de repente aprendiendo a lo que es una gestión municipal. Por lo tanto, una evaluación de un año de gestión, creo que él tiene un promedio de un 50-75% que ha hecho bien. Pero lo que yo estimo es que está él más dando prioridad a gente de su simpatía política y a muchos dirigentes que no están, digamos, dentro de su movimiento de repente, no lo están tomando en cuenta o le cierran las cuerdas. En ese sentido, es bastante molestable porque es de, por ejemplo, el presupuesto participativo del año pasado que ha sido restringido y después que ha desconocido también a los miembros del CCLD de la sociedad civil. El reciclado del Consejo de Comercio Local y Instituto de la Sociedad Civil. Entonces, eso demuestra, pues, que no quiere que haya participación de los líderes del Instituto de Ventanilla. Y, por lo tanto, al no haber participación, tampoco habría transparencia. Es algo que a él le perjudica bastante. Creo que en este año está empezando, debe de ser un poco más abierto, debe de haber consenso y mayor participación de los dirigentes. Está dejando de lado también lo que es el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Ventanilla, que se ha desarrollado con todos los dirigentes y líderes del distrito y no lo está tomando en cuenta. Es algo importante que esperamos que este año sí haya apertura y mayor participación con los dirigentes del distrito de Ventanilla. Por lo tanto, es que tampoco está cumpliendo con el presupuesto participativo. No se han cumplido con muchas metas que se habían programado con la actualidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.